Estoy planeando mi entierro con gusto y con emoción El día que muera quiero, me canten esta canción Amigos y familiares brinden sobre mi cajón Que toque grupo norteño, banda y dueto quiero yo Bebida que haiga de toda y polvo de lo mejor Quiero dejar mi recuerdo de su amigo que soy yo Es lo que pido en mi entierro, no me vayan a fallar Ya tengo todo arreglado el día de mi funeral Pero mientras que esté vivo la vida voy a gozar Que toque grupo norteño, banda y dueto quiero yo Bebida que haiga de toda y polvo de lo mejor Quiero dejar mi recuerdo de su amigo que soy yo Es lo que pido en mi entierro, no me vayan a fallar Ya tengo todo arreglado el día de mi funeral Pero mientras que esté vivo la vida voy a gozar Música 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 Música